Bien, ahora colocamos para ustedes declaraciones del diputado de la mesa de la Unidad Democrática, José Manuel Olivares, quien participa en la movilización convocada por el sector salud en rechazo de la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy, lunes 22 de mayo del año 2017, acá en Caracas, Venezuela, murió un niño de 15 años. Esta mañana, llamado Wilfred, murió en el J.M. de los Ríos. Este niño murió porque no había antibióticos. Cierra los ojos de un minuto, imagina que estamos en la época de la colonia, que alguien le daba fiebre y moría y no sabíamos por qué. Hoy, en el año 2017, en un país rico y petrolero, murió un niño porque no había antibióticos en el J.M. de los Ríos. Como él, van tres más, en la misma Unidad Democrática. ¡Gracias!